La salvación de un ser humano se hace a través de su desarrollo y desde el dar desde la esencia. Los esfuerzos materiales y espirituales son condiciones para poder llegar a un grado. Solo después se puede trascender la cadena de progreso con el permiso del Señor y con la supervisión del mecanismo. Primero os contacta vuestro amigo guardián, después las entidades espirituales. Más tarde los residentes del sistema central en la Asamblea Suprema seleccionan a aquellos que son capaces de entrar en el sistema central. Después se elige individualmente a los que van a entrar en el camino del Salvador y a los que entrarán en el año luz de oro. Al mismo tiempo se establecen vuestras conexiones con numerosos ámbitos de conocimiento desde los puntos energéticos en los que entran. Después sois conectados al canal directo del sistema mecánico y de esta forma recibís conocimientos sin ser agitados del todo. Mientras tanto un ámbito magnético extremadamente poderoso formado alrededor de vosotros asegura vuestro mecanismo de protección protegiéndoos de factores negativos. Solo entonces podéis ayudar de forma material y espiritual a los que se encuentran en vuestro entorno y emitís rayos purificadores. El ver la luz divina y la luz de los cielos no es tan fácil como parece. El comunicar con los ángeles siempre es posible pero existen virtudes muy importantes que son necesarias para los que desean entrar en su reino. El desarrollo es interminable, siempre existe uno más perfecto que el más perfecto. Nadie debe creer que el ámbito en el que se encuentra es el ámbito más perfecto porque se llegará a ámbitos más desarrollados en el camino que se vaya abriendo. Que nuestro amor esté sobre todo el universo, la pluma de la edad de oro.